Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Sé que es un tema que ha generado y genera mucha expectativa. Sí llevarles claridad y tranquilidad a todos que FAEBIT ha dispuesto de todas las armas posibles de gestión que tiene, sea con un gran equipo de abogados, dos dirigidos por Agustín Beberayi, que es el asesor legal de la Federación, más tres abogados más, representantes de tres de las regionales más referentes, como son Mar del Plata, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires, que estamos haciendo un trabajo desde hace seis meses que recibimos el primer proyecto de decreto que todos han visto porque lo circulamos a todos lados, llevarles la claridad y la tranquilidad de que FAEBIT no va a acompañar nada que nos beneficie a las agentes de viajes. Nosotros no tenemos compromisos con nadie ni preacuerdos con nadie y que estamos trabajando todos los días junto a la SECTUR y que lo quiero recalcar que han sido muy buenos receptores de nuestras o de todas nuestras cosas que hemos recalcado que no nos gustaban, que no nos parecía que era el momento, que estaban mal, que no iban a beneficiar al sector y en esa recepción se sigue trabajando. Como también en el medio se han dicho muchas cosas, a veces por desconocimiento, a veces con cualquier otra intención. Acá no hay nada firmado, no tengo noticias que el presidente Macri esté llegando para firmar nada, porque el decreto lo firma el presidente de la Nación. Tenemos todavía muchos puntos en los que estamos trabajando y el lunes seguiremos debatiendo. ¿Por qué queríamos llegar al Congreso con esto? Y por ahí muchos hablaban de que lo estábamos escondiendo. La verdad que no. Llevamos, creo que al día de hoy, casi 11 proyectos diferentes de que venimos trabajando desde diciembre. Imagínense si hubiéramos sacado los 11 a la calle el lío que sería hoy esto. Lo trabajamos en equipo, lo trabajamos en las regionales que voy visitando, me voy juntando con las distintas asociaciones ya existentes y aún alguna que está en formación. Nos reunimos con los colegios de profesionales, que acá hay algunos representantes. Me falta reunirme todavía y lo acabo de pedir recién con los expresidentes de FaiBit. Y el Congreso es el único ámbito que tenemos para hablar con un montón de agencias cara a cara. Porque no tenemos otro, la verdad que no puedo ir agencia por agencia. Está bien, es imposible físicamente. Entonces este es un ámbito más que vamos a tener de debate. Donde ustedes después de la presentación van a poder, por escrito, como venimos haciendo en las conferencias, preguntar lo que quieran. A partir del día lunes vamos a tener una casilla de mail habilitada exclusivamente para el tema del decreto, donde todos libremente van a poder llegar, hacer llegar sus ideas. Lo único que yo voy a pedir y que a veces nos pasa mucho en los debates es que ni esto de hoy ni la casilla de mail sean un espacio de catarsis. Nosotros tenemos la obligación de trabajar todos juntos con esto y tenemos que aportar ideas. Estamos abiertos desde FaiBit ni hablar para que todos opinen, pero la Sector también. Y el lunes se sigue el debate como hasta hoy. Esto es solo un ámbito más que tenemos para seguir debatiendo. ¿Está? Pero lo que más queremos llevar es la tranquilidad de que FaiBit va y defiende desde hace 65 años a todos los agentes de viajes. y que no tenemos ningún compromiso previo con nadie para hacer algo que nos perjudique. Yo también tengo una agencia de viajes, PYME, del interior, y no voy a hacer nada ni avalar nada que no sea beneficioso para los agentes de viajes. ¿Está? Eso es lo que quería contarles previamente para que veamos la presentación, puedan preguntar después todo lo que quieran sin ningún problema. No vamos a censurar ninguna pregunta. Quédense tranquilos, esto es abierto, somos nosotros mismos. ¿Sí? FaiBit son ustedes. No importa el cargo que tenga cada uno en el momento. FaiBit somos todos nosotros. ¿Sí? Los que estamos de acuerdo y los que no estamos de acuerdo. Y el decreto es para todos y sin ningún preacuerdo ¿Sí? Con nadie ni compromiso con nadie. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por el... ¿Así? No, no, un segundito. No, está bien, pero bien, no importa. Conforme señalaba recién Gustavo, esta es una presentación para compartir con ustedes. Una vez que concluya esta presentación, ustedes pueden, van a recibir, las chicas les van a arrimar papel para que hagan preguntas por escrito porque en un ámbito con tanta gente y tanta inquietud preferimos hacerlo así porque lo que no se pueda responder o lo que puede quedar nos queda por escrito y nos deja a nosotros la posibilidad de reflexionar sobre las iniciativas, sobre las preguntas e inquietudes. Entonces, para cuando sea el momento tengamos papeles para... Bien. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Principalmente gracias por la invitación. Gracias, Jani, por tus palabras. Bien. Lamento que no haya sido diez días antes esto porque hablamos del nuevo decreto y no hablamos del actual, ¿no? Estaríamos festejando ahora el 28 de abril los 47 años del decreto. Esto es lo que nos lleva a que tengamos que hablar de un nuevo decreto. Pasaron cosas en 47 años. Dicho esto, me toca primero ponerme los lentes, oído. Me cambia este cargo, Agustín. Soy jefe de sumario, no de fiscalización. Pero bueno, no importa, te perdón. Nada. De burocratizar. Bien. Esto significa que el primer objetivo del decreto es facilitar todo lo que ahora es muy enguerroso. Ya lo dijo ayer Gustavo, y lo dijo el secretario Santos. Mucho papel, mucha complejidad, repetición de requerimientos. Para eso se va a digitalizar todo. Y para eso es necesario también modificar el decreto. Todos los trámites van adaptados a muchas condiciones que tiene el decreto. El punto principal que tiene es casi el artículo 1 del decreto, del proyecto, ¿no? Este decreto. Hay que aclarar, como dijo bien Jani, que esto es un borrador, es un proyecto, ni expediente tiene. ¿Sí? Esto es para seguirlo trabajando en conjunto con Fadebit, sobre todo. Es una delegación de facultad inmediata. nosotros cualquier trámite que hacemos, que algunos firman la directora nacional que aquí presente, el resto requieren de pasos subsiguientes. La firma, si fuera de mi caso, como jefe de departamento, del director de control, después pasa a la directora nacional, después el secretario. Esto hace que cualquier trámite, una cancelación de ninguna licencia, ¿no? Requiera estos pasos. O del artículo 1 también, requiere que lleve todos estos pasos, lo cual hace muy morroso todo. Por eso se irá tan tanto en los tiempos. El artículo 1 dice que el organismo de aplicación, la Secretaría de Turismo de la Presidencia, es el organismo de aplicación, pero la Dirección Nacional de Agencias de Viajes es la encargada primaria de todos estos procedimientos. O sea, se simplifica todo esto, y le deja de todo la responsabilidad de la acción en, hoy por hoy, la directora que va a firmar desde la habilitación hasta la cancelación. Es un achique de tiempos fundamental. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir para empezar y le doy la palabra a la directora. Bueno, buenas tardes a todos. Me sumo a lo que dijo Gabriel. La verdad que para nosotros es un placer poder estar acá y compartir todo lo que se viene trabajando desde hace varios meses. Realmente, ustedes sufren la presentación de la documentación y nosotros sufrimos el control de toda esa documentación y para nosotros es muy importante tratar de agilizar, tratar de simplificar, generar canales que nos faciliten el trabajo no solo a ustedes sino a nosotros para poder tener un resultado lo más rápido posible. Ayer el secretario mencionó que lo más importante hoy, una de las cosas más importantes que tenemos planificadas es justamente la implementación de que todos los trámites sean portados. Hoy, si bien están dentro de la plataforma que es una plataforma que creó el Ministerio de Modernización, lo que estamos tratando es justamente de achicar esos trámites para que sean más fáciles de presentar. ¿Esto qué permite? Justamente que cualquier parte del país puedan ingresar la documentación sin tener la necesidad física de ir a llevarlos a la Secretaría ni enviarlos por correo. Hay una iniciativa que nos parece ingeniosa, no la estoy defendiendo sino simplemente analizando, que es el agente monoproducto. Nos parece que eso regulariza mucho a quienes trabajan en turismo aventura, en turismo activo y que realizan con experiencia y con mucha profesionalidad su actividad. y por la distribución jurisdiccional propia de nuestra organización institucional donde la provincia, la nación, provincia y municipio son organismos autónomos y autárquicos, muchos de esos hoy así denominados inicialmente como agentes de monoproducto trabajan en distintas jurisdicciones provinciales. Entonces requieren dos autorizaciones, dos registros o la informalidad. Y como resulta ser en nuestro país se vuelca más por la informalidad que por otra solución institucional. Y lo que busca la gente de viajes como agente de viajes es que quien le preste servicios le asegura la responsabilidad la toma de seguros y la experiencia en hacer una cabalgata una salida de pesca un mountain bike etc. Entonces pensando en este agente monoproducto es que es un hombre que presta un servicio determinado y que lo puede prestar en una misma excursión por decir algo en dos jurisdicciones provinciales distintas o en parques nacionales etc. Porque si no estamos siempre con la duplicidad de permisos la falta de responsabilidad y darle elementos a la economía informal que nos hace mal a todos aquellos que están en una competencia leal dentro de la economía regulada y no de la informal se está trabajando también en cómo se acredite la experiencia y la expertise y cómo se certifica hay algunas experiencias porque organizaciones de prestadores de este tipo de servicios han hecho experiencias con el Ministerio de Trabajo con algunas universidades y han conseguido tener cursos y maestrías donde se puede entregar un certificado genuino ¿por qué? porque estas agencias de monoproducto no tendrían la exigencia de la asistencia técnico profesional que si tiene el agente de viaje haciendo referencia a las entidades sin fines de lucro antes la diferencia era que la agencia de viajes tenía más pasos y de esta manera quedan de iguales condiciones quizás la documentación para las entidades sin fines de lucro eso igual todavía se está trabajando como bien dijo Gustavo sea la misma o se pida alguna diferenciación pero en cuanto a cantidad de pasos se iguala la agencia a la entidad sin fines de lucro respecto con la designación comercial lo que nosotros estuvimos estuvimos trabajando era que como bien dijo Gabriel para el permiso precario nosotros teníamos la posibilidad de elegir y no era a gusto sino por una cuestión de diferenciación con el resto de las que ya estaban habilitadas nunca fue discrecional la elección de las designaciones comerciales pero lamentablemente con las 5.000 agencias 5.600 agencias que hay habilitadas y todas las que hoy están canceladas ya no nos quedaban más nombres para poner sinceramente no era por una cuestión de esta es linda o esta es fea o esta sirve para una agencia o no sinceramente nunca se buscó de esa manera siempre tuvimos un sistema que obviamente detectaba el porcentaje de igualdad que tenía la designación comercial y ya se nos estaba haciendo como imposible entonces lo que si bien el decreto actual menciona que se tiene que presentar la inscripción en el registro en el INPI que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual nunca se puso en práctica hoy lo que estamos haciendo es justamente haciendo valer ese artículo y ya pidiendo la inscripción de la marca para las futuras agencias de viajes entonces si bien es un trámite que sabemos que tarda aproximadamente un año para el otorgamiento definitivo de la marca porque pueden tener oposiciones y distintas cosas nosotros ya con la iniciación del trámite lo damos por 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 válido hasta tanto tengan la validación completa de ese nombre para esto obviamente nosotros en conjunto con FAEBIT lo que estamos haciendo es trabajar porque ellos ya estaban trabajando en la implementación de las marcas y tienen gente especializada para darles capacitaciones puntuales también como anteriormente dijimos conectadas para poder ayudar a aquellos que no tienen la marca registrada y aquellos que tienen que sacar una marca nada ampliar lo que estábamos hablando que no solo beneficia a la nueva agencia de viaje o agente de viaje o la denominación que le demos sino a las actuales hoy a ver el permiso precario ustedes ponían un nombre con siete posibilidades si ninguno cabía se rechazaba se les pedía otra nota y así sucesivamente y eso dilataba eso por un lado pero cuando ustedes quieren cambiar una designación comercial pasa lo mismo hacen las propuestas de siete nombres y así sucesivamente por eso digo que beneficia tanto al que se incorpora como a los que están Buenas tardes bueno en realidad siempre hubo se incorpora un concepto de actividades conexas en realidad la asistencia de actividades conexas existió siempre lo que sucede fue que esta es una alternativa y un buen método para que las agencias de viajes puedan tener una acción combinada desde una acción obligatoria para poder determinar nosotros siempre tuvimos actividades conexas enunciadas en el decreto incorporamos nuevos métodos porque nos dimos cuenta que la gente de viaje necesita incorporar nuevas metodologías para implementar en su negocio muchas veces nos han preguntado y hemos tenido que responder por qué una agencia de viaje no puede tener dentro de su local una cafetería siendo la actividad principal el agente de viaje siendo la actividad accesoria una cafetería libros y otro tipo de actividades y nos pareció muy oportuno que esto pueda ser plasmado incorporar nuevas metodologías para que las agencias de viajes incorporaran un nuevo desarrollo de actividades con esa para poder progresar en época de bajas de venta podrían llegar a tener por ejemplo una agencia que tiene venta de nieve ¿por qué no puede tener alquilar los trajes de nieve si es meramente un servicio que le dan una asistencia al viajero? nos parece oportuno nos parece que eso simplifica y le daría a la gente de viaje una calidad enorme en la realización de actividades conexas por lo tanto entendemos que estamos haciendo un estudio enorme y el Estado va a tener la potestad de determinar siempre y cuando no se desvirtúe el objeto principal de la agencia de viaje va a tener la potestad de poder determinar frente al pedido de ustedes la realización de otorgar la actividad desconexada de considerar necesario bueno si bien todavía se está trabajando en el decreto hay cosas que son básicas que no pueden faltar y que nosotros consideramos que son indispensables para la obtención de la licencia lógicamente Gabriel mencionó recién la obtención del fondo de garantía el fondo de garantía hoy no muchos nos preguntan qué función tiene y para nosotros es muy importante si bien la modificación que se está haciendo va a eliminar el índice poblacional como bien mencionamos seguramente los montos sí estén un poco más acorde a la realidad porque quedaron bastante obsoletos de cuando se plantearon pero sí la vamos a seguir pidiendo como verán el profesional idóneo hasta el momento no sufrió ninguna modificación y hoy forma parte también de los requisitos cambiamos lo que era el local comercial por espacio adecuado que ahora lo va a se va a explayar más Ricardo pero es por una cuestión básicamente de de ampliar el objetivo del espacio bueno y obviamente la designación otorgada por el INPI estos son obviamente los pasos fundamentales que no van a que van a tener que estar dentro de la obtención del certificado y que seguramente se van a ampliar otras cosas que se van a agregar dentro de la resolución que va a ir aparejada a este decreto bueno acá se incorpora un nuevo concepto que siempre hemos tenido un problema enorme cuando se habla de estructura funcional ¿qué significa esto? generalmente cuando hubo muchas crisis económicas yo me acuerdo de la época de Tequila 2001 siempre las agencias para no perder su fuente laboral era necesario solicitar a la Secretaría de Turismo la necesidad para que no quedara gente en la calle y pudiera continuar con su establecimiento era necesario unirse con otras empresas en realidad estructurarse realizar una unificación de estructura para poder seguir sobreviviendo y de esta manera no perder la posibilidad o la continuación de su rumbo en realidad si hacemos un análisis de un punto de vista jurídico en realidad la estructura ¿qué es la unificación de estructura? por un lado un legajo por otro otro legajo que se unen para continuar en la explotación pero con legajo diferente con estructura diferente cuando nosotros dábamos un acto administrativo el acto administrativo decía unifíquense las estructuras del legajo tal con la del legajo tal en realidad no se unifican las estructuras si hacemos un análisis y pensamos bien lo que se está unificando es el domicilio no significa porque en un mismo domicilio hay dos estructuras diferentes ahora bien esta incorporación de un nuevo concepto es muy fundamental para incorporarlo o plasmarlo en la norma vamos a tener la posibilidad que por norma va a establecer la incorporación de dos estructuras diferentes en un mismo domicilio bueno este método alternativo de solución de conflictos si bien es largo voy a tratar de reducir es uno de los temas más importantes que tenemos nosotros en el área de dirección de control en la parte de sumario allá por los años antes del 2003 que saliera la resolución 263 del 2003 no existía una norma que pudiera contemplar la realización de conciliaciones o mediaciones entre agencia de viaje y usuario relacionado al contrato turístico a partir de esa resolución 263 del 2003 se estableció la posibilidad que por normativa todo aquel que realizaba una denuncia existe la etapa presumarial una etapa presumarial que conlleva a determinar que no se llegue a realizar un sumario o determinar poder no llenarnos de expedientes cuando la solución la podíamos realizar con anterioridad a la instrucción sumarial hecho que hoy por hoy hay un 75% de acuerdo hecho que esta delegación de facultades que tienen las provincias con el convenio suscrito con nosotros también puede realizar la etapa presumarial y creemos oportuno que esta resolución entre dentro de un decreto para darle características mucho más fuertes porque pensamos que produce tres efectos muy buenos en primer lugar que el turista cuando realiza un reclamo es escuchado y de llegar a un acuerdo se va satisfecho en segundo lugar la agencia de viaje actúa que tiene un acto de defensa y de llegarse a un acuerdo resuelve el tema sin posibilidad de que le puedan hacer un reclamo por daño sin perjuicio o un reclamo frente a otro ente administrativo en realidad cuando nosotros realizamos un acta de acuerdo las partes desisten de la denuncia el denunciante desiste de la denuncia la denuncia significa que termina el procedimiento del modelo de asistimiento se clausura el estado que se encuentre y evidentemente llegamos a un buen puerto porque el estado sigue siendo eficaz rápido y favorable listo bueno agustín aplausos aplausos